Hola, feliz sábado. Estoy muy contenta en este día porque es sábado, pero también porque estoy con mi gran amiga y mi mami hermosa, que ella tiene un testimonio que contarles. Entonces, queremos compartir, seguir compartiendo lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Pueden ver y escuchar la naturaleza. Aquí se mira el gran poder que Dios tiene y que nos habla por medio de la naturaleza y de su palabra, claro, también. Mi mami se llama Paulina y ella nos quiere contar algo. Bueno, antes que nada, le doy gracias a Dios. Perdónenme porque soy muy chillona, pero estoy agradecida con Dios porque yo dos veces tuve cáncer. Nunca pensé que Dios me dejara, me diera la oportunidad de vivir más, porque sí me vi muy grave. Y yo estoy muy agradecida con Dios porque yo me siento bien. Después pasé la primera etapa y después con el tiempo me salió otra, una bola en el ojo, en el párpado. Nunca pensé que fuera cáncer, pero el oncólogo me mandó a hacer otro examen y me operaron y resultó que la bolita sí era maligna. Y el doctor me operó y me dijo el oncólogo que necesitaba más medicamentos. Y yo pensaba, dije, ay Dios mío, pues ahora me van a dar pastillas, ¿verdad? O algo, porque las quimioterapias son muy fuertes. Y no, me dice el doctor, van a hacer quimioterapias, ¿no? Ya no más. Pero dice, no, no se preocupe, dice, ahora no se le va a caer el pelo, va a ser menos fuerte, pero tiene que ser así. Y le vamos a poner otra seis. Y dije, bueno, está bien. Yo siempre me encomendaba a Dios y yo decía, Señor, yo me pongo en tus manos y que se haga tu voluntad. Yo tuve fe y confianza en Dios porque fue muy fuerte y era una cosa que una vez un pastor me dijo, dice, hermana, dice, mejor se hubiera curado con medicina natural. Pero yo dije, no, ya estoy metida en esto y tengo que terminar. Pero yo siempre tuve fe y confianza en Dios. ¿Por qué? Sin Dios no somos nada. Yo dije lo que Dios diga. Y día con día y Él me dio fuerzas, me dio las fuerzas, más que nada día con día para estar bien. Y este, ¿cómo no agradecerle y cómo no creer en Dios? Y aquí estoy. Después me dio neumonía. Gracias a Él volví a pasarla, salí bien. Me dio después herpes. También me di formaga de brazo. Y yo dije, bueno, si tengo que pasar esas pruebas con la ayuda de Dios, voy a salir y así fue. Porque Dios es grande, Dios es amor. Y ahora todo lo que vemos, digo, ¿quién más que Dios? ¿Qué más podemos pedir? Dios siempre está con nosotros. Y el día que ella me tenga que ir, me voy. Pero Dios sabe cuándo. Soy feliz con mis hijos, con mis nietos, con mi familia que tengo en México. Y con todas mis amistades y nuestros hermanos que hemos visto como nos quieren. Mucho le doy gracias a Dios por tener una gran familia. Pues, lo que testifica mi mamá es cierto. Y aquí está la prueba. Mi mamá aquí está de pie fuerte. Y todos tenemos un tiempo. Dios nos permite seguir vivos porque tiene un propósito en nuestra vida. Y es precisamente para testificar que Dios es poderoso. Gracias a las oraciones de todos los hermanos, de todas nuestras amistades, de nuestra familia. Fue porque Dios escuchó a nuestro clamor y vino más tarde a nosotros. Queremos desearles un feliz sábado, un feliz fin de semana y una semana de muchas bendiciones. Un abrazo virtual. Hasta luego.